Hubieron muchas personas que dijeron que no, que no había asesinato aquí y él desde el principio es el único que se ha mantenido ahí y digo él la mató y vamos a probar que la mató y sobre quién sea por eso no quiero que tú me le vengas a faltar el respeto tampoco a él Yo le estoy faltando el respeto a él y otra vez le digo no me regañen mi programa Yo no lo estoy regañando a usted, yo no lo estoy regañando a usted y si quiere se puede levantar y si no le gusta se va ahora mismo Por eso se va ahora mismo No, 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 a mí no me venga a regañar y usted no se equivoque conmigo Y se acabó la entrevista, vamos con el comisionado electoral del PPD que yo no vengo a comer, allá usted con su conciencia, yo tengo la mía limpia Vamos a la pausa ¿Vale?